Noche Dile que conoces mis secretos Dile que con el alma la quiero Dile que sin ella yo me muero Y si no sale a verme, y si no sale a hablarme No quiero vivir Como se quiere lo que es más deseado Así la quiero y espero y a mí Porque su imagen en mí se ha grabado Es una cosa que ha nacido en mí Si estoy dormido yo la estoy soñando Y si despierto me pongo a llorar Pues al buscarla y no verla a mi lado Me pongo triste y en ella pensar Pues al buscarla y no verla a mi lado Me pongo triste y en ella pensar Yo así la quiero y espero y a mí Es una cosa que ha nacido en mí Si estoy dormido yo la estoy soñando Y si despierto me pongo a llorar Pues al buscarla y no verla a mi lado Me pongo triste y en ella pensar Pues al buscarla y no verla a mi lado Me pongo triste y en ella pensar Ya antes de que ya no me pongo a llorar No se conozco y no verla a mi lado No se conozco y no verla a mi lado Yo se conozco y en mi lado